Y bueno, esta es otra ayudantía termodinámica, ¿no? Hoy vamos a ver sistema cerrado límite móvil. En la anterior clase hemos visto sistema cerrado límite fijo, ¿no? La diferencia de un sistema cerrado límite móvil con fijo es que el límite móvil va a ser a volumen constante, nunca va a cambiar, ¿no? En cambio, el sistema cerrado límite fijo, yo al calentar esto se puede desplazar hacia arriba y este límite se va a expandir, ¿no? O al enfriar, este límite va a llegar a comprimirse y esto se va a desplazar lentamente hacia abajo. Hoy vamos a ver eso. El sistema cerrado límite móvil. Las características de esto, que generalmente consta de dos o más estados. Es decir, yo al calentar ese cilindro pistón se va a desplazar de un estado inicial a un estado final. Puede que tenga tres estados, cuatro o cinco, es depende del problema. ¿Qué me dicen? Es decir, entonces se caracteriza por tener más de dos estados. Esto lo voy a poner de color. Ahora, otra característica sería lo siguiente. Es un proceso cuasi equilibrio. Es decir, es un proceso ideal, un proceso reversible. Esto ocurre muy lentamente. Al calentar este cilindro pistón, al desplazarse, no va a desplazarse rápidamente, sino se va a desplazar lentamente el pistón y esto lo hace a presión constante. Es por eso que es un proceso cuasi equilibrio o proceso ideal, se podría decir. Otra característica es que un cilindro pistón realiza trabajo. Es decir, se puede llegar a expandirse o se puede llegar a comprimirse. Depende del problema. Ahora, estos cilindros pistón sin topes generalmente se dividen en dos partes. Los que son sin topes y los que son con topes. Entonces, ¿a qué me refiero los que son con topes? Que tenga acá arriba o acá abajo unos topes los cuales me va a llegar a impedir que pueda llegar a sobrepasar. Este pistón no puede pasar más arriba. Ahora, cuando es... Puede que tenga esto abajo también. Estos son los topes, lo que es de naranja. Si yo tengo algo así y se va a llegar a comprimir, lentamente, esto se va a desplazar, se va a desplazar lentamente, se va a desplazar y va a llegar al tope, ¿no? Es decir, de acá, por más que yo lo siga enfriando, esto no va a poder bajar más abajo. ¿Por qué? Porque existen estos pequeños topes, ¿no? Esto lo vamos a ver en la próxima ayudantía. Es un poco más complejo, pero es fácil. Hoy vamos a ver lo que son sistemas cerrados, límite móvil, los sin topes, que no tenga nada, que se encuentre completamente libre. Ahora, los que son sin topes, generalmente la presión externa es igual a la presión interna. Es decir, en la presión interna está definido mi estado, ¿no? Y yo al calentarlo, él se va a comenzar a desplazar. Ahora, si no me da de dato la presión interna, yo voy a ocupar la presión externa como la presión interna, porque se encuentra igualado. Y vamos a ver un pequeño ejemplo con esto, antes de hacer un ejercicio del mueble examen, ¿no? Yo al calentar este cilindro pistón, suponiendo que tenga acá una presión de 2 kilogramos fuerza, la presión interna, y como es sin topes, yo digo que la presión externa es igual a la presión interna. Es decir, acá va a haber igual 2 kilogramos fuerza. Este es en estado inicial. Yo lo voy a calentar este cilindro pistón. Como es un sistema cerrado, como va a ser un sistema cerrado, la masa de este cilindro pistón es constante. La masa es constante, ¿no? Y al calentar este cilindro pistón, es decir, el pistón de acá, al calentarlo muy lentamente, se va a comenzar poco a poco a desplazar hacia arriba, ¿no? Y esto se va a desplazar siempre a presión constante. En otras palabras, si yo llego a calentar, se va a expandir, ¿no? Si yo lo pongo esto a enfriar, si esto yo lo hago enfriar, le quito el calor, este pistón de acá arriba se va a comenzar poco a poco a bajar, ¿no? A comprimirse, hasta llegar a un volumen que se pueda llegar a comprimir lo máximo. Más que todo es un ejemplo antes que veamos un ejercicio completo sobre esto. Y como les digo, si tienen alguna duda, por favor, me dicen. Es preferible que la duda la saquen ahora y cuando empecemos a resolver ejercicios más completos, no tengan esa duda, ¿no? ¿Esta parte se entendió? ¿Esta pequeña parte teórica? ¿Me pueden confirmar, por favor? Bueno, pasemos al otro punto. La primera ley de la termodinámica ya la vimos en la yuantía pasada, ¿no? Es decir, el calor total menos el trabajo es igual a la variación de energía interna. Esto es unida en las propiedades extensivas y si yo quiero propiedades intensivas que no dependen de la masa, es calor específico menos trabajo específico igual a la variación de energía interna específica. Y bueno, esto lo vimos en la anterior clase, ¿no? Lo nuevo que hoy vamos a ver va a ser lo siguiente. Va a ser el trabajo, ¿no? ¿Qué es el trabajo? El trabajo es igual a la presión por la variación de volumen. El trabajo puede ser signo positivo o puede ser en signo negativo. Depende. Cuando es signo positivo es porque existe una compresión. Es decir, al calentar este cilindro pistón se va a desplazar hacia arriba y va a existir un trabajo de expansión porque se ha llegado a expandir, ¿no? De un volumen inicial acá llegó a tener un volumen mayor, ¿no? Ahora, esto puede ser igual trabajo negativo, ¿no? Cuando sale en el trabajo negativo menos es porque ha habido una compresión. ¿Qué me refiero? Si esto lo dejo enfriar en un estado inicial tiene, por ejemplo, acá 10 metros cúbicos, ¿no? Y yo lo dejo enfriar esto así que eso se va a comenzar a desplazar lentamente y va a llegar a un estado final que puede que tenga 5 o 4 metros cúbicos, ¿no? En ese caso, el trabajo es negativo porque es una compresión. Ahora, en fórmula, el trabajo es igual a la integral por la presión sobre la variación de volumen, ¿no? La integral acá es matemática, fácilmente se despeja y esta es la fórmula que debemos saber, ¿no? El trabajo del estado 1 al estado 2 es igual a la presión como la presión es constante mantiene acá multiplicado por la variación de volumen volumen 2 menos volumen 1 multiplicado por el factor de conversión, ¿no? Este 10 a la cuarta lo hace convertir de kilogramos fuerza por metro lo va a convertir a kilocalorías, ¿no? En sí, esta fórmula siempre la vamos a ocupar, ¿no? Siempre lo siempre Ahora, si yo quiero mi trabajo en propiedades intensivas que no dependen de la masa puedo ocupar esta fórmula acá Trabajo específico es igual a la presión por la variación de volumen específico multiplicado por el factor de conversión Las unidades de este trabajo específico es igual a kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Porque no dependen de la masa, ¿no? En este caso, sí dependen de la masa y la unidad va a ser kilocalorías, ¿no? Con esta parte teórica vamos a entrar al ejercicio, ¿no? Este modelo de examen es un modelo de examen antiguo pero lo vamos a resolver, ¿no? Ahora, el ingeniero Rojas repite el modelo, ¿no? Este examen de acá ha sido antiguo, ¿no? Lo ha preguntado el año pasado en el semestre 1-2020 cuando ha sido virtual el primer examen y van a ver acá que es lo mismo, ¿no? Me da un metro cúbico de líquido 0.9 metros cúbicos de vapor por una presión de 8,44 kilogramos fuerza y me da acá lo mismo, ¿no? La única diferencia que cambió era acá en la temperatura la temperatura medió de 316 grados centígrados y en esta parte acá medió una temperatura de 371 es lo único que cambió es decir, el ingeniero va a repetir modelo así que es mejor que ustedes aprendan a resolverlo no a saber cómo está resuelto si ustedes aprendan a resolver el modelo por más que le cambie acá otra presión otra temperatura ustedes lo van a hacer, ¿no? así que tomen mucha atención cómo resolvemos este modelo examen para por si acaso por si les vuelve a preguntar este mismo modelo ustedes van a saber ya cómo resolverlo como les dije si tienen alguna pregunta me la hacen, ¿no? no esperan hasta el final, ¿no? si estoy explicando y no entendieron por qué salió eso ahí me preguntan, ¿no? para que lo vuelva a explicar ahora este modelo acá lo copié acá, ¿no? y vamos a comenzar a sacar los datos, ¿no? lo primero que hago en el modelo examen es leer el enunciado y sacar todos los datos posibles, ¿no? en este caso acá vamos a empezar a leerlo, ¿no? ¿qué dice el enunciado? me dice que un dispositivo cilindro pistón o cilindro émbolo, ¿no? ya es un dispositivo lo voy a graficar acá ¿qué más me dice? contiene 0.1 metros cúbicos de agua líquida me da el volumen total del líquido, ¿no? esto lo voy a poner de color, a ver celeste y vamos a continuar y me dice y 0.9 metros cúbicos de vapor de agua es decir acá me da el volumen del vapor volumen total del vapor, ¿no? esto le voy a poner de color rojo que me dice de agua en equilibrio a una presión de 8,44 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y acá me dio la presión ¿qué es lo que hago? lo siguiente pongo acá que el volumen total del líquido ¿de cuánto va a ser? va a ser esto de 0.1 a ver esto va a ser de a ver 0.1 las unidades metros cúbicos esto lo voy a esto lo pongo acá ahora ¿qué más dice acá? el volumen del vapor ¿de cuánto es? el volumen total del vapor es igual a 0.9 las unidades va a ser metros cúbicos así que eso lo copio ahora ¿qué más tengo acá de datos? me dio el volumen del líquido y el volumen del vapor aparte me dio una presión es decir la presión del estado 1 ¿a cuánto va a ser? va a ser de 8.44 las unidades kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados y lo que hice fue sacar todos los datos posibles ahora ¿qué es lo que queda? voy a continuar el enunciado me dice se transfiere calor a presión constante es decir yo voy a calentar este cilindro pistón o puede que llegue a enfriarse no me dice muy bien solo me dice que se va a transferir calor yo al transferir calor a este émbolo hasta que se va a transferir calor a presión constante hasta que alcance una temperatura de 316 es decir la temperatura de acá va a ser mi temperatura del estado 2 así que yo digo acá que la temperatura del estado 2 va a ser igual a 316 grados centígrados y que me dice a presión constante en este caso el enunciado ya me dice que hace la presión constante en teoría siempre que sea cilindro pistón se va a desplazar a presión constante y bueno lo pongo acá entonces como este es un cilindro como es un sistema cerrado la masa siempre va a ser constante ahora como el enunciado me dice acá a presión constante que variable va a ser constante va a ser la presión igual va a ser constante y yo al transferir calor a este cilindro pistón o al calentar o enfriar que va a pasar en el estado 2 alguien me puede decir si esto yo lo calienta este cilindro pistón como dije se va a comenzar a desplazar lentamente hasta un estado que pueda tener un volumen no sé no sé cuánto pero hasta una temperatura de cuánto de 316 grados centígrados eso más que todo y bueno lo que hice acá fue sacar todos los datos posibles que podía encontrar que me pide este examen acá me pide calcular la calidad del estado final el título calidad inicial ¿no? ¿qué más me pide? me pide determinar la masa total del agua me pide calcular la masa que tiene este ¿y qué más me pide? me pide calcular el volumen total final el volumen que es el de acá ¿no? y me pide un diagrama de presión versus volumen específico y un diagrama de temperatura versus volumen específico ¿no? y bueno vamos a empezar a resolverlo ¿alguien tiene alguna duda de cómo sacamos algún dato acá o cómo lo hemos interpretado para volver a hacerlo? ¿se entendió lo que tratamos de hacer acá? por favor si puede ya gracias entonces ¿qué hacemos acá? yo voy a sacar todos los estados voy a entrar a tabla y sacar las demás variables ¿qué es lo que tenía? yo tenía acá la presión del estado 1 que era de 8.44 las unidades ahorita las unidades eran a ver no era kilogramos fuerza kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado así que pongo centímetro cuadrado ahora ¿qué más tengo? tengo el volumen total del líquido ¿no? ¿de cuánto era el volumen total? era de 0.1 metro cúbico ¿no? acá tengo de 0.1 las unidades metro cúbico y acá pongo metros cúbicos ahora ¿qué más tengo acá? yo tengo el volumen total del vapor ¿no? esto ¿en cuánto era? 0.9 las unidades metros cúbicos ¿no? y acá la pregunta es ¿en qué estado me encuentro? ya no había que preguntar pero por si acaso si me da el volumen del líquido y me da el volumen del vapor ¿en qué estado me encuentro? ¿me encuentro en estado de mezcla? y acá en el examen claramente ya me dio la figura me dice vapor arriba y me dice líquido abajo ¿no? automáticamente si tengo el líquido y tengo el vapor me encuentro en el estado de mezcla ¿qué es lo que hago en el estado de mezcla cuando me encuentro? yo entro a tablas con la presión con la presión y voy a sacar las demás variables ¿no? voy a entrar a la tabla de saturación con la presión la pregunta es ¿qué voy a sacar de la tabla? voy a sacar la temperatura la temperatura del estado 1 ¿a qué es igual? en estado de mezcla es igual a la temperatura de saturación esto lo vimos en la ayudantía 1 ¿no? como les dije si ustedes aprendieron la ayudantía 1 a manejar la tabla de punto a punto todo lo demás que hagamos en la materia va a ser lo mismo va a ser netamente fácil ahora voy a entrar a la tabla ¿no? acá tengo la tabla 241 que está en función que está en función a la temperatura ¿no? y acá tengo la presión voy a ir bajando y voy a encontrar voy a buscar la tabla 242 que está en función a la presión sobre temperatura ¿no? voy a buscar la presión de 8.44 y ya le encontré acá ¿qué es lo que hago? yo en mi examen voy a agarrar eso y lo tengo que marcar ¿no? para sacar todas las variables ¿no? así que yo voy a buscar la presión de 8.44 ya le encontré acá esto lo voy a rayar y la pregunta es ¿de cuánto va a ser la temperatura de saturación la temperatura de saturación para una presión de 8.44 es igual a 171.82 entonces entonces la temperatura de saturación va a ser de 171.82 grados centígrados ¿qué me voy a sacar de acá? yo voy a sacar el volumen específico del líquido ¿qué me voy a sacar? yo voy a sacar acá el volumen específico del vapor y esto lo saco de tabla así que vuelvo a la tabla perdón vuelvo a la tabla acá y lo que hago es buscar el ¿cuál es el volumen específico del líquido? el volumen específico del líquido busco esta columna acá y el volumen específico del líquido ¿cuánto sería? de 0.00 111 7 así que esto lo copio 0.00 111 7 2, 0, 3 ajá ahora ¿qué unidad sería esto? la unidad es metros cúbicos sobre kilogramos ustedes pueden buscarlo en su tabla por favor y me dicen ¿cuánto es el vapor? la unidad va a ser metros cúbicos sobre kilogramos ¿no? ¿alguien lo buscó? ¿cuánto es el volumen específico del vapor? si nos pueden colaborar bueno como dije entro de vuelta a tabla con esta presión y voy a buscar el volumen específico del vapor que se encuentra acá este vapor busco acá intersecto el volumen específico sería de 0.233 esto lo copio acá 0.233 ¿no? las unidades de esto las unidades son metros cúbicos sobre kilogramos ¿no? esto lo voy a copiar y lo voy a prender ahora por lo general siempre debo sacar la energía interna ¿por qué? porque me puede preguntar el calor ¿no? así que vamos a calcular por si acaso la energía interna del líquido ¿no? no me lo pide el enunciado pero yo voy a calcularlo por si acaso ¿no? para sacarlo el calor total ¿no? si es que me llega a pedir este caso no me pide calor pero por si acaso sí por para tenerlo así que de vuelta entro a tabla ¿y cuánto es la energía interna? a esta presión la energía interna se encuentra acá esta columna energía interna del líquido sería 173.37 173.37 ah no perdón 37 ¿cuál es la unidad acá? las unidades son kilocalorías sobre kilogramos esto lo voy a copiar y voy a cambiar acá sería kilocalorías sobre kilogramos ahora voy a sacar la energía interna del vapor ¿no? ¿cómo saco la energía interna del vapor? lo mismo entro de vuelta a tabla a esta presión de 8.44 voy a interceptar la energía interna del vapor y me sale 615.4 sería acá 615.4 las unidades kilocalorías sobre kilogramos esto lo reemplazo acá y hasta acá fue todo lo fácil fue sacar de tabla los demás datos ¿no? ¿alguien tiene una pregunta ¿cómo sacamos algún dato? ¿quedó claro cómo se hizo eso? todo claro perfecto entonces ¿qué es lo que prosigue? ¿qué es lo que yo debo hacer de la monta? ¿cómo puedo sacar la calidad? porque el enunciado me pide y se hizo la calidad o el título del estado inicial ¿no? ¿cómo yo lo calculo? con la siguiente fórmula si ustedes recuerdan la yuantía 1 en la yuantía 1 ¿a qué era igual el título calidad? la calidad era igual a la masa del vapor sobre la masa total ¿no? así que lo que hago es lo siguiente pongo acá a ver la masa del vapor sobre la masa total esto lo voy a copiar acá y lo voy a aprender sobre la masa total de este ejercicio de esta fórmula acá ¿tengo la masa del vapor? no tengo la masa del vapor ¿no? tampoco tengo la masa total ¿no? así que yo voy a continuar acá desglosando esa fórmula ¿no? yo al desglosar esta fórmula ¿qué voy a obtener? yo sé que por teoría por teoría la masa total digo que la calidad acá mejor lo copio de la cuenta yo sé que la masa total va a ser igual a la masa del líquido más la masa del vapor ¿no? más la masa del vapor de agua ahora de acá tengo la masa del vapor y la masa del líquido no la tengo pero yo tengo acá el volumen total del líquido y el volumen total del vapor también tengo el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor así que me voy a hacer una relación ¿a qué es igual el volumen específico? el volumen específico es igual al volumen total sobre la masa ¿no? de acá yo lo que voy a hacer voy a despejar de esta fórmula yo voy a despejar la masa ¿no? la masa la masa esta masa acá está dividiendo pasaría a este extremo a multiplicar este volumen específico está multiplicando pasaría acá a dividir la masa si despejo acá sería volumen total sobre volumen específico ¿no? ahora ¿qué es lo que hago acá ya? a ver ¿qué es lo que haría? ¿alguna sugerencia? ¿cómo puedo calcular la calidad? con el volumen del líquido o del vapor sacar masa exactamente puedo sacar la masa está muy bien eso puedo sacar la masa del líquido la masa del vapor sumar y reemplazar acá ¿no? si está bien pero es un camino un poco largo ¿no? para hacerlo más fácil voy a hacer un formuleo de acá bajo la marcha voy a comenzar a reemplazar ¿no? esta parte de acá en vez de poner la masa el vapor ¿qué voy a poner? acá el volumen del vapor sobre el volumen específico ¿no? así lo que hago es copiar esta fórmula acá para hacerlo más fácil lo voy a pegar y acá voy a poner que esto es a ver diseño esto es igual al volumen total del vapor sobre ¿sobre qué? sobre el volumen específico del vapor ¿no? ¿qué es lo que hice? en vez de poner masa el vapor reemplacé esta fórmula acá y puse volumen total del vapor sobre volumen específico del vapor ahora ¿qué es lo que hago? voy a hacer esto lo mismo acá abajo ¿no? en vez de poner la masa del líquido ¿qué voy a poner acá? yo voy a poner lo mismo ¿no? voy a poner el volumen total del líquido sobre el volumen específico del líquido y acá en vez de poner la masa del vapor voy a poner volumen total del vapor sobre volumen específico del vapor ahora acá ya tengo todo en otras palabras esto lo voy a copiar la calidad se destrozó esto ya acá yo tengo casi todo ya tengo la pregunta es ¿será que yo puedo reemplazar? ya tengo el volumen total del vapor ya tengo el volumen específico del vapor lo calculé acá ya tengo el volumen total del líquido lo tengo de dato ya tengo el volumen específico del líquido para no sacar la masa del líquido después sacar la masa del vapor después reemplazar en la fórmula lo que hice fue esta fórmula adecuarla en función al volumen total sobre el volumen específico esta fórmula acá lo metí acá y esto salió así ahora lo que queda es reemplazar en la fórmula acá voy a reemplazarlo pongo que esto es igual a que es igual a todo esto la ahora esto a ver lo que me queda es reemplazar sacar de vuelta ¿cuánto es el volumen del vapor el volumen total a ver si me pueden ayudar por favor con ese cálculo el volumen total del vapor era sacamos acá era 0,9 metros cúbicos pongo acá 0,9 ¿cuánto era el volumen específico del vapor ya lo calculé acá abajo era 0,233 pongo 0,233 ¿cuánto es el volumen total del líquido? lo tengo acá es 0,1 pongo acá es 0,1 ¿cuánto es el volumen específico del líquido? ya lo calculé acá abajo era 0,00 1117 pongo acá 0,00 1117 ¿no? y acá lo mismo ¿no? del vapor es 0,9 del volumen específico es 0,233 y si por favor me pueden ayudar con su cálculo ¿cuánto le sale esto? 0,041 0,041 0,041 0,041 un decimal más por favor 3 4 4 ya ¿alguien puede confirmarlo por favor? para continuar 0,041 sí sale eso ya perfecto entonces ¿qué es lo que hago acá? ¿qué me pide el inciso A? el inciso A me pide el título inicial o la calidad ¿no? en este caso este es la calidad del estado inicial ¿no? hasta acá ya respondí el inciso A el inciso A era era eso ¿tiene alguna pregunta para pasar el inciso B? ¿pregunta de cómo calculamos eso? ¿alguna duda? cuando trabajamos con el título ¿cuántos decimales es recomendable trabajar? a ver los que son del ingeniero Antelo el ingeniero Antelo dice si me dijo amigo le pregunté son dos decimales ¿no? de dos a tres menos pero así es mejor es mejor según yo es mejor trabajar con cuatro o cinco decimales ¿no? para tener un valor más exacto ¿no? pero lo recomendable son dos o tres pero ustedes trabajan con cuatro o con cinco ¿no? para que salga más exacto se podría decir ¿no? ahora otra pregunta que tengan preferible cuatro así ya mejor saldría más exacto posible otra pregunta que tengan ¿se entendió cómo hicimos eso? el inciso A ¿alguna duda que tengan? ya a ver pasemos entonces siguiente ¿qué es lo que hacemos aparte? ya tengo la calidad del estado inicial ¿no? ¿qué me pide el inciso B? el inciso B me pide determine la masa total del agua ¿cómo calcula la masa total del agua? como dijo el compañero podríamos hacer lo siguiente podría sacar yo la masa del líquido de acá podría sacar la masa del vapor y podría sumar líquido más vapor es igual a la masa total ¿no? es una forma como se puede hacer si está bien si correcto pero existe otra forma como hacerlo más fácil si yo ya tengo acá la calidad el título calidad del estado 1 y tengo el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor podría sacarlo en función a la calidad ¿no? ¿se acuerdan la fórmula? la tengo por acá ¿no? ¿dónde está la ayuantía? a ver esto lo vimos en la ayuantía 1 creo a ver dónde está la fórmula fórmulas fórmulas acá ¿puedo ocupar esta fórmula? volumen específico es igual al título calidad del estado 1 multiplicado por el volumen específico del vapor más 1 menos la calidad multiplicada por el volumen específico del líquido ¿no? voy a ocupar esta fórmula y esto lo voy a pegar a esta perdón ahora de esta fórmula de acá ¿qué es lo que tengo? yo tengo la calidad ya lo calculé acá tengo el volumen específico del vapor lo tengo de acá de tabla tengo el volumen específico del líquido que lo saqué de tabla ¿qué es lo que me queda? solo es reemplazar la fórmula así así que esto lo reemplazo ¿cuánto era la calidad? era 0.0414 multiplicado por el volumen específico del vapor ¿y eso cuánto me sale? esto es acá perdón es 0.233 ¿no? es más 1 menos el título calidad la calidad lo calculé acá arriba pongo entonces 0.0414 y eso lo voy a multiplicar por el volumen específico del líquido ¿y esto cuánto sería? esto es 0.001117 así que esto por favor si lo pueden meter todo a su calculadora ¿y cuánto le sale? 0.0017 0.0017 ¿no? ¿alguien puede configurar? ya ahora ¿qué unidad tendría él acá? tiene la unidad de metros cúbicos sobre kilogramos así que esto lo voy a copiar y lo voy a prender ahora ¿qué tengo acá? yo tengo el volumen específico del líquido ¿no? perfecto ahora ¿cómo calculo la masa? yo sé que el volumen total es igual al volumen del líquido más el volumen del vapor ¿no? al saber esto acá lo reemplazo en la fórmula el volumen total es igual al líquido más el vapor ¿no? esto lo voy a reemplazar y esto a ver acá lo pongo ¿cuánto es el volumen total del líquido? es esto es 0.1 metros cúbicos más el volumen del vapor es 0.9 ¿no? ¿y eso cuánto me sale? el volumen total sería el volumen total del estado 1 es igual a 1 metro cúbico ¿no? 0.9 más 0.1 eso me sale 0.1 metro cúbico ¿no? esto lo voy a copiar acá y lo voy a prender bueno ahora yo tengo acá el volumen total y tengo el volumen específico ¿cómo calculo yo la masa? si pueden ver acá arriba el volumen específico era igual al volumen total sobre la masa ¿no? y de acá despejamos la masa la masa que era igual al volumen total sobre el volumen específico ¿no? ya tengo el volumen total de un metro cúbico y tengo el volumen específico de 0.0 101 yo puedo reemplazar en esta fórmula y así obtener la masa total eso lo reemplazo y lo pongo acá abajo ahora ¿cuánto es acá el volumen total? el volumen total de esto era era de un metro cúbico ¿no? voy a copiar las unidades ahora ¿cuánto era el volumen específico? de acá el volumen específico ya lo calculé ¿no? era esto lo reemplazo ahora esto meto la calculadora ¿y cuánto me sale? de acá se va a ir metros cúbicos se va a ir con los metros cúbicos ¿y qué me queda? me queda la masa total ¿no? y por favor me dicen ¿cuánto le sale la masa? 93,45 93,45 un decimal más por favor 8 8 kilogramos ¿alguien puede confirmar por favor ese valor? correcto ahora ¿qué me pide el inciso B? el inciso B me pedía calcular la masa total ¿no? acá ¿qué obtuve? la masa total esto lo voy a copiar y lo voy a pegar esta es la masa total ¿alguna pregunta cómo calculamos? ¿dudas que tengan sobre lo que hicimos acá en el estado 1 para pasar al estado 2? si tienen alguna pregunta por favor me la dicen no se puede borrar esta y bueno como ya entendieron acá el estado 1 ya calculamos el inciso A y el inciso B voy a pasar al estado 2 la pregunta acá la presión 2 ¿cuánto va a ser la presión 2 ¿alguien me puede decir? ¿qué dijimos acá? es constante nos pusimos que la presión es constante y la presión de cuánto sería entonces sería igual a la presión 1 es decir es igual a 8,44 esto lo voy a copiar y lo voy a pegar acá ahora ahora ¿qué datos más tengo? si veo el esquema que yo hice acá tengo la temperatura del estado 2 que es 316 así que pongo acá que la temperatura del estado 2 es igual a 316 grados centígras ¿qué es lo que yo hago acá? yo ingreso con la presión ¿y qué voy a sacar de tabla? voy a sacar la temperatura de saturación ¿no? así que pongo acá 171 punto 82 ¿no? grados centígras ahora la pregunta es ¿en qué estado me encuentro? vapor recalentado ajá esto a ver pongámosla más acá esto voy a hacerlo acá al contrario esto voy a ponerlo acá abajo mejor esto lo pongo acá abajo y acá voy a poner que la masa es constante para que sea a ver acá pongamos el dato de la masa la masa total esto era la masa era de acá 93 para que tenga la masa ahora esto lo voy a borrar como la temperatura 1 perdón la temperatura 2 es mayor a la temperatura de saturación por lo tanto yo me encuentro en el estado de vapor recalentado ¿no? esto lo vimos en la ayudantía 1 ¿no? siempre que la temperatura 2 o la temperatura 1 sea mayor a la temperatura de saturación yo me encuentro en vapor recalentado si la temperatura 1 sería menor a temperatura de saturación me encontraría en el estado de líquido super enfriado o líquido comprimido ¿no? como este caso es mayor es vapor recalentado ahora ¿qué es lo que yo hago si es vapor recalentado? yo debo entrar a tabla con la presión y con la temperatura para sacar los demás datos ¿no? así que pongo acá entrando en tabla con presión y con temperatura y ¿qué voy a sacar? voy a sacar las demás variables ¿no? ¿qué variable voy a sacar? voy a sacar el volumen específico del estado 2 y aparte ya la entalpía del estado 2 esto voy a sacarlo de tabla ahora yo voy de vuelta a la tabla a ver esta tabla de saturación voy a buscar la tabla de vapor recalentado ¿no? esta es la tabla de vapor recalentado voy a interceptar con la presión de 8,44 y la temperatura de 316 ¿no? acá esto voy a cortar lo voy a prender ahora yo en la tabla voy a buscar la presión de 8,44 ya la encontré acá voy a poner con rojo voy a marcar voy a interceptar ¿con qué? con la temperatura ¿no? ¿con cuál temperatura debo interceptar? con la temperatura de 316 grados centígrados que se encuentra acá ¿no? la temperatura de 316 agarro intercepto hasta llegar a esto ahora esto acá este cuadrado acá estos datos acá son los estados del vapor recalentado ¿no? a ver un volumen específico es 0.322 es el volumen específico esto es acá el volumen específico el de acá en el medio es la entalpía ¿no? ahora al sacar de tabla pongo acá que el volumen específico lo tengo acá ¿de cuánto era? era de 0.322 ¿no? así que esto es igual a 0.322 las unidades serían metros cúbicos sobre kilogramos ¿no? esto lo voy a copiar acá ahora voy a sacar la entalpía si bien si bien me fijo acá la entalpía ¿de cuánto era? la entalpía era de 737,7 ¿no? así que esto pongo acá 737,7 las unidades kilocalorías sobre kilogramos esto lo voy a copiar y lo voy a comprender y hasta acá ¿tiene alguna duda? ¿de cómo sacamos los datos de tabla? no está todo claro ya ¿qué es lo que debo hacer? a ver ¿qué me pide el inciso 0? me pide calcular el volumen final ¿no? el volumen total final y bueno hago lo siguiente si yo tengo la masa total porque es un sistema cerrado y la masa es constante ya tengo la masa total y yo tengo acá el volumen específico total ¿no? perdón el volumen específico entonces lo que hago es lo siguiente digo que el volumen específico es igual al volumen total sobre la masa ahora acá yo voy a despejar la masa ¿no? así que yo pongo acá que perdón voy a despejar el volumen total ¿no? lo que debo hacer debo despejar este volumen total final ¿no? así que eso sería algo así bueno algo así al despejar ¿qué haría eso así? volumen total es igual al volumen específico por la masa ¿no? este volumen total es el volumen del estado 2 ¿no? así que lo pongo en ecuación pongo acá el volumen total del estado 2 y acá pongo el volumen específico del estado 2 también el volumen específico del estado 2 ¿qué es lo que hago? yo debo reemplazar en la fórmula ¿no? así que esto lo voy a reemplazar ¿y cuánto es el volumen específico? lo tengo acá el volumen específico es esto lo voy a copiar y lo voy a aprender ahora ¿cuánto es la masa? la masa es constante porque es un sistema cerrado la masa total la masa total la masa total era 93 coma tanto así que esto lo voy a copiar y lo voy a prender acá ahora ¿cuánto le sale? por favor si lo pueden calcular el volumen total 30 coma 0 93 ya 30 coma 0 93 ¿no? las unidades serían metros cúbicos ¿no? alguien puede confirmarse de valor por favor si es eso perfecto acá se va a ir kilogramos se va a ir con kilogramos ¿no? ¿y qué me va a quedar? me va a quedar metros cúbicos ¿no? y ese era el inciso sea ¿alguna pregunta? de cómo lo resolvimos ¿alguna duda que tengan? no ya y este fue más que todo el modelo de examen ¿no? aunque todo fue esto y acá este modelo acá es lo mismo ¿no? ustedes lo pueden calcular solo que acá va a cambiar la temperatura de 371 en vez de poner acá 316 ustedes hacen lo mismo el procedimiento para este modelo acá y es 371 y marcan cuál es la respuesta correcta es lo mismo les pide la masa y el volumen total y bueno con eso sería toda la vivantía del día alguna pregunta ¿alguna pregunta? bueno